Hola, hoy hablaremos acerca del Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán es uno de los muchos textos apócrifos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi descubierta en Egipto en 1945. Los textos apócrifos son aquellos textos que no se incluyen en la Biblia canónica, pero que son considerados por algunos grupos religiosos como importantes para su fe. Se cree que el texto del Apocalipsis de Adán fue escrito en el siglo segundo después de Cristo, y su origen está relacionado con las comunidades gnósticas que florecieron durante este periodo en el cercano oriente. Los gnósticos eran un grupo de cristianos que creían en la salvación a través del conocimiento esotérico, y muchos de sus textos reveladores estaban escritos en criptogramas y metáforas. El Apocalipsis de Adán es una obra gnóstica, y a menudo se lo considera como la culminación de muchos de los temas gnósticos, incluyendo la creencia en la salvación a través del conocimiento secreto y el desprecio por el mundo material. A pesar de haber sido escrito en los primeros siglos del cristianismo, este texto sigue siendo objeto de estudio e interpretación en la actualidad para entender las creencias y prácticas religiosas gnósticas, así como el desarrollo del cristianismo primitivo. El Apocalipsis de Adán es un texto apócrifo que aborda varios temas de la religión especialmente gnóstica, entre los cuales se destacan, 1, la creación del hombre y su caída en el pecado. El texto narra la historia de cómo Adán y Eva perdieron su gloria original tras desobedecer a Dios al comer el fruto prohibido. Dao árbol del conocimiento del bien y del mal. 2, el conocimiento divino y la búsqueda de la verdad. Adán, en su confusión e ignorancia, le pide a Dios que le revele el futuro y Dios le concede su petición. A partir de ahí, en el texto el protagonista experimenta una serie de visiones que le muestran cómo serán los sucesos futuros. 3, la lucha entre el bien y el mal, el texto habla sobre cómo el hombre debe luchar activamente contra las fuerzas del mal con el fin de alcanzar la salvación. 4, escatología. El texto presenta una visión general del destino final del hombre y del universo, incluyendo el fin del mundo, la resurrección de los muertos, el juicio final y la salvación. Ahora bien, ¿el Apocalipsis de Adán menciona un demiurgo? Sí, el Apocalipsis de Adán menciona al demiurgo, una figura muy presente en la teología gnóstica. En este texto, el demiurgo es retratado como un ser inferior y malvado que no conoce al Dios verdadero y que, por lo tanto, crea un mundo material imperfecto lleno de sufrimiento y dolor. De acuerdo con la cosmología gnóstica, el mundo material es un lugar de cautiverio del alma, y los gnósticos creían que el conocimiento secreto podía liberar al individuo de este cautiverio y ayudarlo a alcanzar la verdadera iluminación. En este sentido, el demiurgo es a menudo considerado como un obstáculo que debe ser superado en la búsqueda del conocimiento divino. En conclusión, aunque el demiurgo es una figura que aparece en varios textos gnósticos, su papel y significado en cada texto pueden variar, y en el Apocalipsis de Adán es retratado como un ser malvado que crea un mundo material imperfecto. Entonces podemos decir que, el Apocalipsis de Adán es una obra que busca ofrecer una explicación sobre la caída y el destino del ser humano, así como sobre los sucesos futuros de importancia en la religión desde la perspectiva de las sectas gnósticas.